Los jóvenes de la asociación que impulsa la actividad emprendedora en toda la provincia han bailado frente a numerosos espectadores en la Plaza Mayor. Una iniciativa de participación social y de implicación con la ciudad, con el fin de darse a conocer entre la gente más joven. Es una iniciativa de los propios jóvenes de la asociación que están poniendo en marcha negocios, pero que también quieren hacer otras cosas para que se les vea y para que se muestre que emprender y hacer cosas distintas también implica a veces divertirse y llamar la atención. En esta organización lo fundamental es ayudar a los jóvenes a buscar alternativas en el mundo empresarial y fomentar el autoempleo. La etapa que estamos viviendo de desempleo, de no saber dónde salir y demás, nosotros sí que ayudamos y apoyamos lo que es al autoempleo, al emprendedor, a la motivación. Asociados, familias y amigos no han querido perderse la oportunidad de disfrutar de esta actividad lúdica y festiva. Hemos estado practicando todos los que participamos en el vivero de Aje y que ha gustado mucho tanto en chicas como en chicos y la verdad es que me sabría mal quedarme al margen en algo tan divertido de verlo desde fuera, es mejor meterte dentro y disfrutarlo. Con esta Flash Mob han transmitido el espíritu positivo de los emprendedores a la gente de la calle y sobre todo han hecho vibrar a los ciudadrialeños. ¡Gracias!